Vas a escuchar El sótano de la Galván. La primera película de la que yo tengo así un recuerdo como mucho más así, como intenso, yo creo que puede ser Gris, ¿vale? Que tendría yo unos cuatro añitos y me acuerdo yo que la vi sobre la farda de, vamos, sentadita a la rodilla de un misionero, esto suena así raro, pero así pasó, la vi yo sentado en lo alto del misionero mormón y ahí en mi casa vimos Gris y claro, o sea, yo flipé porque yo quería ser Rizzo, porque te quiero decir, Sandra Dee, sí, Sandra Dee, sería muy mona ella, muy ella la protagonista, pero yo un look at me, I'm sent ready, no, yo era más de Rizzo, sabes que es la que tú te crees que es una zorrona, pero luego tiene buen corazón y tú dices cómo es Rizzo, cómo es Rizzo, entonces este es el primer recuerdo que tengo yo así, de musical, y claro, yo es que tengo un problemita con los musicales, vale, yo soy una friki de los musicales, aquí lo cuento por si alguien no se había enterado, ¿qué pasa? que yo dije, pues como buena actriz, yo musicales, entonces yo me vine a Madrid a estudiar teatro musical y me quedé afónica y dije, pues bueno, maricón, igual a comedia, ¿sabes? Entonces, esto promete. Mar Abascal, qué honor tenerte aquí, actriz, soprano, cómica, ahora monja, y fuiste fraile antes que monja. Y fuiste fraile, a ver, maricón, o sea, ¿cómo se pasa de la farándula al convento? Pues yo creo que el convento en sí es una farándula. Directamente. Vamos, vamos, estoy segura de que ahí salen unas comedias que si nos dejaran entrar, si nos dejaran asomarnos, ahí saldrían grandes comedias, ¿eh? Grandes comedias, yo, sí, grandes comedias. Bueno, entre tinieblas, te quiero decir. Fíjate que entre tinieblas no la he visto. Ay, maricón, mira afuera, ya, se va a acabar poca, lo siento. No he visto esa película, no he visto muchas películas, te diré que... Ahora no tiene televisión en su casa, vamos, yo no, yo... Ha habido temporadas que no he tenido, ¿eh? Y he sido más feliz porque he leído más y he escrito más. Pero no he visto muchas películas de las que mucha gente habla y tal, y lo de las series y todas esas mierdas, he empezado... Esas mierdas con todo mi respeto porque yo estoy enganchadísima. Pero que ella hace series, que es la gracia. Pero es que yo antes empecé a ver series porque me sentía desplazada socialmente. Yo llegaba a cualquier sitio, llegaba al teatro, llegaba a una cena, lo que sea. Y te decían, drug carries, y tú no... Y todo el mundo, heart the bar, y yo no, ¿qué sé? Sí, hombre, ¿por qué ha matado, ha muerto, heart it? ¿Y quién heart it? Y entonces, claro, yo me sentía súper mal y en 2016 empecé a ver series gracias a mi chico, no, a mi chico, mi marido, porque claro, él me instaló todas estas cosas, que yo no soy una analfabeta para el mundo ciberespacio, entonces estoy enganchada, me lo veo todo, me veo unas pelis increíbles, viva las plataformas, o sea... Vivan, vivan, que nos den trabajo a la plataforma. Qué peliculón vi ayer, ¿eh? ¿Cuál viste? Quien a hierro mata. Ay, no la he visto. Ay, por Dios. Mira, yo no sé, no estoy haciendo publicidad porque yo ni estoy en la película, ni conozco a nadie, bueno, conozco a Luisa y a Luis Tosar, que me parece que es uno de esos actores que no sabes si es que siempre elige buenas películas, o no sabes si es que donde está él, se convierte en una buena película. Porque les pasa a algunos actores que... Me pasa lo mismo con Candela Peña. Uf. Yo es que donde salga Candela yo ya los quiero ver. ¿Me entiendes? A mí me pasa con el Tosar. Sí, también. Lo mandé en un chat y digo, digo, Luis Tosar, y eso para mí es seguridad de que ella es una buena película. Total. Qué peliculón, por Dios. Sí. Quien a hierro mata, dicen santa. Bueno, pues a quien a hierro mata, que hay que verla. Están todos ideales, todos, todos, todos. Maricón, te ha dado, ¿eh? Bueno, que me he despertado pensando en esa película. Joder, te ha tocado. Sí. ¿Dónde está? En Netflix. Vale. Pues nada, pues habrá que verla. Habrá que verla. Y escúchame, cuéntame, ¿en qué momento tú te das cuenta de que tú eres actriz, soprano, señora de la vida, cuéntame. Cuéntame. Hay gente que tarda en encontrar su vocación. Yo en mi vocación ya creo que venía con el ADN, porque es que lo tenía súper claro. Pero no es que yo pensaba que yo, ¿qué quieres ser de mayor? O sea, no decías, yo quiero ser actriz. No lo pensaba, yo lo sabía. No lo pensaba, lo daba por hecho. Yo lo sabía. ¿Sabías que te iba a dedicar a esto? Mis hermanas en las cortinas de esas que tienen las madres que haces así para abrirlas y cerrarlas, pues ellas abrían así la cortina y yo salía de la cortina y la ventana. Yo ya salía, cantaba, actuaba, imitaba, hacía comer. Tú sabes que me he estrenado ahora haciendo monólogo y mi monólogo empieza diciendo, los monólogos no los invento de bacha, los inventé yo cuando era pequeña, porque es así. Yo hacía unos monólogos en la cocina de mi madre de flipar. ¿Y qué hacías? Imitaba a todo el mundo. Imitaba a las vecinas, imitaba a los maestros, imitaba a gente. Era una gran imitadora. Y así empezó mi vida artística. Y luego la primera vez que fui al teatro, que esto es cierto, tenía ocho años y me llevaron mis vecinos de arriba porque ella se dedicaba a Natalia. Ella cosía para el teatro. Qué guay. Claro, tú subías a esa casa y todo era la máquina de coser, lentejuelas, plumas, porque le estoy haciendo no sé qué, no sé qué. Y entonces hacían unas cosas de... Ella cosía para el teatro. Qué maravilla. Y el marido hacía escenografía. Con lo cual, Pepín, o sea, yo era subir ahí y yo no sabía bajarme. Yo era una niña pequeña y yo quería perder el tiempo estando ahí. Y fueron los primeros que me llevan al teatro. Le pidieron permiso a mi marido. No la puedo llevar al teatro. Sí, tal cual. Y yo cuando entré en el teatro y vi esas bombillas de los camerinos y vi esas plumas ahí colgando y todo eso. Y esa mesa de maquillaje que todavía me sigue fascinando. Total, ¿eh? Yo digo, claro, es que esto es lo que... Este es mi sitio. Este es mi sitio. Qué fuerte, ¿eh? Tenía ocho años, ¿eh? Yo me di cuenta con diez. Fíjate, es que hay gente que tenemos la suerte de encontrarlo muy pronto. Sí, es verdad. Es verdad. Y yo... Bueno, la suerte o la desgracia. Esto, a ver, yo lo digo, que esto es... Yo creo que es un don, pero creo que también es una maldición. ¿El don maldición? Sí. Hombre, es una vida fácil, fácil. La vida... Nunca es fácil. La vida es incómoda a veces. La vida es incómoda. Es más, nos la ponemos nosotros más difícil de lo que en realidad es. Porque si tú en realidad ahora mismo de repente te puedes ir a la playa y vives... Y pescas cuatro peces y te comes una ensalada y vives... Me estás pidiendo mucho ya tú a mí. Claro, pero que te quiero decir que nos complicamos. También es cierto que ahora mismo, tal y como están las cosas, esto era más fácil decirlo hace cien, doscientos años. Que no se necesitaba el dinero. Ya. ¿Vale? Porque lo primero, porque no hacía tanta falta, hacía falta un plato de comida. Mi abuela, por ejemplo, era una mujer de una casa grande, vaquería, no sé qué, no sé cuánto, y mi abuela, me cuentan, mi madre y mis tíos me han contado, mi abuela sentaba en la mesa, cualquiera que pasaba pidiendo por la calle, lo sentaba ahí a la mesa, comía con ellos y luego a lo mejor si no tenían donde dormir y estaba de paso por Madrid, dormía a lo mejor en la cuadra, lo que sea, en la cuadra con los animales, pero en algún sitio no le va a meter en su cama, pero en algún sitio esas cosas... No se sabe. No, no porque ya estaba mi abuelo que ya te digo yo que era de Santander y era muy de cagarse en Dios, entonces no. Pero esas cosas hoy no se hacen. Ya. Tú no puedes decir a una persona siéntese aquí a comer. Esa cosa de las puertas abiertas en Madrid... Mira, te digo una cosa, yo hace un poquito a un homeless, que yo digo homeless, que se me ha quedado, yo soy muy spanglish y digo homeless. Homeless no es el del dos insons. Maricón, ese es Homer. Este. Eso. Bueno, homeless, vale, que por si alguien no lo sabe es un vagabundo o vagabunda, ¿no? Pues homeless, que en inglés no tiene casa. O ellos son así, todo... Sí, pues ya está. Total, que yo iba por la calle de San Bernardo, de hecho, que allí hay como un bar muy típico, casi haciendo esquinita. Sí. Bueno, de estos típicos de toda la vida de Dios. Y había un homeless allí, el pobre y tal, y hambre, hambre. Digo, te compré un bocadillo. Bueno, te lo puedo tirar a la cabeza. Me lo tiro. Es que yo a mí me... Me lo tiro, maricón. Sin embargo, nada que ver con otros homeless que había en la calle Goya, que sería que estaba el más refinado, y le compré un bocadillo y me cantó por Abba. Y dije, mira, lo mejor que me ha pasado en el día. Claro, es que es todo muy arriesgado, porque eso que tú cuentas no es la primera vez que lo escucho y de hecho me ha pasado a mí también. Sí, sí que me lo tiró. Bueno, le quitó el jamón, la verdad, fue inteligente. Le quitó el jamón y me tiró el pan. No sé si es que era celiaco. No lo sé. No sé. Es que siempre me lo he planteado. he llevado bocadillos a una señora persiguiéndola con un bocadillo y me decía que te lo comas tú. Porque ya lo que quería era vino o vodka, no lo sabemos. Pero claro, es que hay una... Qué maravilloso esa señora como de repente obligándote a sentarte y a que se lo comas. Que te comas tú el bocadillo como las madres. Vamos a ver. Y esto lo aprendí en Nueva York con un amigo que se llama Lolo, que es un tío que lleva allí 40 años. Lolo en Nueva York. No, es un tío español, pero lleva allí viviendo 40 años. Y nos vino un homeless con la mano así. Y le dijo, le dice, ¿pero qué te voy a dar yo si tienes el mundo en tus manos? ¿Qué te voy a dar yo? Qué hijo puta tu amigo Lolo también. Lolo es un gran filósofo. Total. Lolo Fucio. Es que es muy grande. Y luego en otro semáforo vino uno con una de estas de palomitas de esa empatía grande, pero de esas grandes al estilo neoyorquino. Y dice este, joder, este sí que es optimista. Porque iba pidiendo por las puertas, o sea, por las ventanillas de los coches, pero con un bote así de grande de esos de las palomitas. Qué grande. Maravilloso Lolo. Y de repente dice, ¿cómo le voy a dar yo a este hombre si tiene el mundo en sus manos? Si lo tienes todo en tus manos. Yo aprendí en Nueva York palabras con los homeless. ¿Qué palabras, por ejemplo? Por ejemplo, te cuento, yo estaba saliendo del metro y... ¿A quién le estaba saliendo con un homeless? No, casi. Pero bueno, si no, te lo puedo asegurar, ¿eh? No, yo me estuve con... Venga, sí, lo voy a contar. Me lié con un muchacho en Nueva York. Ay, Dios mío, esto está prometiendo. Esto está prometiendo. Me lié con un muchacho en Nueva York que se llamaba Dean. Y Dean no estaba bueno de la cabeza. Ya te lo digo yo. Dean o Dean. 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 D-E-A-N. Dean. Como Dean. Pero vamos, vaya terta con el Dean. Vaya noche de Halloween que me dio. Ahí lo voy a dejar. Hasta ahí leere con el Dean. Hasta ahí puedo leer. Pero respecto a las palabras, contaré que yo, como buena turista, la primera vez que fui a Nueva York, saliendo del metro, de una de las... de Times Square, saliendo de una de las bocas calles de esa, pues claro, tú sales, hay unas escaleras, hay un punto justo, buscarlo en internet. Que tú sales y está como detrás, se ve todo Times Square así súper bonito. Y los emanetes. Eso. Entonces yo salía por ahí y le dije a mi ex, digo, dame una foto aquí y pasaba un homeless y él ligero no iba. También te quiero decir, entre los 80 cartones que llevaban a un lado y no sé qué más, llevaban en el otro, ligero no iba. De equipaje. De equipaje. Entonces quiero decir, las escaleras son grandes. ¿Había sitio para los dos? Sí. Pero no le salía. Pero a él no le salió. Y entonces ese hombre me dio tal grito que a día de hoy no se me ha olvidado esa palabra. Me dijo, ¡Bú! Así. ¡Bú! 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 Que te quite, carajo. Que te quites del medio. Pero ya. A ligera. Eso. Eso aprendí yo en Nueva York. Ya está. Me encanta Nueva York. No, yo flipo. Yo, mira, mañana y esta tarde. No puedo, no puedo salir. Bueno, a Nueva York puedo ir, no puedo ir a Guadalajara. No, a Guadalajara no puede ir. Pero ya, tío, mi madre está súper pesada también. ¿Por qué no viene? Digo, mamá, ¿por qué no? Pues se puede. No te ha enterado. Tú tienes televisión, es que le pasa igual que a ti. Que no ve las noticias. Por favor, no vean las noticias. No las vean. Yo prefiero no verlas. Eso es un alargamento de pene y de vida. No ver las noticias. Total. Porque si ves las noticias, se te encoge el pene y la vida. ¿Lo has visto lo de la noticia de ayer? Pues te estoy diciendo que no veo las noticias. Pues maricón, ayer salió una noticia que los penes estaban encogiendo. Y digo yo, esto ya venía yo muchos meses pensándolo. Ah, ¿sí? Te lo juro. Ay, la madre, esto es una sincronización. Pero te lo juro, lo subía yo en un story y todo. Fíjate, por eso yo a mí me va tanto a África. Yo, mi marido es más joven que yo y si es joven africano, pues eso que me llevo. Pues totalmente, hija, nada que decir. También tuve un novio yo marroquí. Viva la vida. Viva la vida, pero no funcionó. ¿El pene o el hombre? Las dos. Vaya. Sí, no fue una cosa porque era así, ¿vale? Para los que no estéis escuchando, digamos que era una cosa grande, de ancho, pero de altura eso era un Pokémon gorda. Eso era un Minion. Y yo, claro, digo, pero yo, mira, escúchame, yo vi aquello y yo dije, esto es un pulsador, digo, esto es un pulsador, digo, Patriz lo sabe, ¿sabes? De los, de los, de los, ¿a qué se juega con eso? Pregunto, que el tamaño no es importante. Pero eso era un champiñón, ¿no? Mira, yo me traumatice, así estoy. No, hombre, no hay que traumatizarse porque hay por ahí penes maravillosos. Es que estoy yo ya en un mood que, de, yo que de verdad, esto se puede decir, esto no lo es los niños, se puede decir, ¿no? No, no. Pero los penes me parecen una preciosidad. Alguna me cortará el pescuezo, pero es que me parecen una preciosidad. Hay de todo. Cada una también se ha llevado un susto, ¿qué pa' qué? Pero hay unos penes que son muy bonitos y luego cuando se empiezan a despertar y empiezan a asomarse. Pues aquí, por la mañana, hablando de pollas. Y es lo que hay. Y me parece bien. Podemos hablar de clítoris, podemos hablar de conejos, de lo que tú quieras. Claro, es distinto. Pero vamos, es que yo me sentaba aquí y yo no sabía que venía. No, no, y también te digo una cosa. Yo que también he estado con mujeres, te quiero decir, también hay mujeres que tú dices, una y no más. La verdad, ¿eh? Sí, esto debe de ser bastante traumático. Sí, también, también. Es que, yo creo que como soy cómica, me suelen pasar cosas muy divertidas, pero lo importante... ¿Te pasan cosas divertidas o precisamente las conviertes en divertidas? Porque esto es muy interesante. Claro que las conviertes en divertidas. A todo el mundo nos pasan cosas terribles, lo que pasa es que cuando tienes un punto de humor en tu ADN, dices, mira, esto vamos a tomárnoslo con humor. Porque es verdad que... Esto es una buena pregunta. Yo todo lo transformo en humor. Pero cosas dramáticas... Pero cosas muy dramáticas. Todo. Es mejor, es mejor. Además, es que yo, pero de forma natural me sale porque yo ya nací, nací clown, te quiero decir. bueno, nací más bien bufón. Para la gente que entienda del mundillo es ahora lo que estoy hablando. Yo de siempre todo lo he transformado y tengo un problema cuando me invitan a los tanatorios. No invitarme a un tanatorio, por favor. ¿Pero qué te invita a un tanatorio? Por la gente... ¿Se invita a un tanatorio y tú vas? Se invita. A mí se me invita. Se me invita mucho. Se ha muerto el no sé quién, el no sé qué, el no sé cuánto. Viene porque tengo que ir. No quiero ir. Y tengo un problema que me pongo muy nerviosa y como yo siempre tiro a la comedia, la gente dirá, ¿está te ha gilipollas? Pues puede ser. Pero te quiero decir, yo he llegado a un tanatorio y me empiezo a reír de los nervios, tía. Pero eso es de los nervios, es de los nervios. A mí también me ha pasado y coño... Escúchame, igual quería meter una hostia. ...de meterte. Horroroso, tía. Porque es que es violento, es violento. Es violento, pero vamos, volviendo al tema. Yo, todo lo que me pasa, todo el drama, Ah, que ya te ibas a volver al tema de los penes. Ah, sí. ¿Tú quieres volver? No, no, yo... Toquemos varios temas. O toquemos varios penes. Lo que tú quieras. Pues hace mucho tiempo que no toco yo un pene, la verdad. Pues no sé lo que te pierdes. Bueno, vamos a ver. Depende, que todo depende. Depende de cómo se mide. Mira. Oye, ¿está la cosa chunga para ligar? Porque yo tengo dos amigas que están caninas, caninas. Es que claro, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con los hombres? Mira, a ver, te digo una cosa. Partiendo de lo que sea que soy bisexual... Pues mejor para ti, porque encima te pongo de ración. Pero está igual de mal en mundo hombre. Yo hablo por mis amigas que son heteros. Entonces, ¿por tu parte está igual? Quiero decir, dices, bueno, pues venga va, me hago el esmero. Mira que tengo que beber agua porque es que no puedo, vamos. Continúa, continúa. ¿Se puede o no? Quiero decir, ¿está igual de mal en ambos? No se me ve, esta gente no me está sacando. Si lo sé, no vengo. No, no, porque si me vais a querer la voz, pues ahora sí. Ahora sí. Porque si vais a sacar la voz yo llamo por ti. Es que, vamos a ver, la realización del podcast es una cámara extraña que hay ahí y ella sola dice, ahora grabo, ahora no grabo. Ah, la cámara decide tomar las reencisiones. Sí, 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 sí. Ella misma. Y el ordenador acaba de hacer algo extraño que espero que siga grabando a todo esto. Reiniciar ahora, pone ahí. Habla con un segundo, Mari. O recordar más tarde. A mí se me está oyendo porque estoy hablando yo ahora, ¿no? Sí, bueno, lo estoy viendo en el monitor. A ver, habla tú. Hola, ¿qué tal? ¿Tú eres la de abajo? Yo soy la de, yo soy yo. Yo creo que las dos estamos en el mismo canal por lo que estoy viendo. Me voy a callar yo ahora, si es posible. Háblate. ¿Te cuesta callarte, hija de puta? Mira, ha funcionado. Funciona. Funcionamos. Vale. Estamos hablando de si es difícil con hombres, con mujeres. ¿Es igual de difícil? Es peor. ¿Por qué? Porque las mujeres somos muy complicadas. Y venga, y ahora lincharme a palo. Venga, que me dejo que está bien. No, yo no te voy a linchar porque opino exactamente lo mismo. Es que es verdad. No nos aguantamos ni nosotras a veces. A los hombres tampoco los aguanto, ¿eh? Es verdad que a veces yo creo que en sí me vuelvo antisocial. Pero no aguantas a los hombres en grupo o por individuo. Bueno, a los hombres en grupo no los solo aguantan. Es que son distintos, ¿eh? Los hombres en grupo no tienen nada que ver con... ¿Cómo? Este concepto me encanta, ¿eh? Es que no tiene nada que ver. Cierto. Tú conoces a un tío en un grupo porque tú conoces a una tía en un grupo y es ella. Da igual, ella es ella. Y luego sola también es ella. Es la misma persona. Pero tú conoces a un tío en grupo y luego lo conoces a él solo y son dos personas que son dos hermanos gemelos separados al nacer que tú dices pero este retrasado es el mismo tipo maravilloso, encantador que me tiene como una reina y ahora resulta que se junta con sus... Que sonrita. Sí, sí, sí. Pasa. Que también puede ser que no. Que no te quieras tú no pensar que no hay mujeres que también... Tú crees. Hombre, ya te lo cuento yo. Sí, sí, sí. Bueno, puede ser. Yo es que estoy... Sobre todo las que son... Claro, las que son muy infantiles sobre todo. Sí. Uf, no puedo con estas. Yo... Las colas de ahí no puedo. Ay, me abres esto que no puedo. No puedo. ¿Sabes que tengo yo un problema a la hora de ligar? ¿Sabes la típica chica que se empieza... Ya no es posible anime sino la que te empieza a hablar en plan de... Como si tuviera 15 años y digo es que me están dando un mal rollo a mí. Mira, me están dando unas ganas de... Cuídate con la botella. La gente que nos esté oyendo ella ha cogido una botella y ha intentado matar a alguien en el aire. Me ha intentado que alguien con el agua por la cabeza. No puedo con la... No puedo con eso. Porque, ojo, también esto sería cuestión de análisis, ¿eh? Igual nos van a cerrar... Te van a cerrar el pot por invitarme. A ver, cuenta. Yo quiero decir es muy difícil ser mujer porque no es fácil. No. Pero es muy difícil ser persona para empezar y ser un ser humano es muy difícil. Pero también ojo, ojo y tela, ¿eh? Porque a una mujer se le permiten muchas cosas que a un tío no se le permite. No estoy de acuerdo contigo. A ver, cuéntame. Vamos a debatir. Yo creo que los hombres tienen muchísimas más ventajas que las mujeres. Sí. Claro que tienen muchas ventajas. Aquí a Lima. Primero económicas. De todo, de posibilidades, de aceptación, y te lo digo yo como mujer y como cómica. O sea, a mí me ha costado la puta vida. Ah, sí. A mí ya me dijiste hace tiempo ojo con este mundillo, Mar, que es muy difícil para vosotras. Bueno, y ahora sí, ahora se ha abierto el campo, pero esto yo cuando yo empecé yo lo tuve que dejar. Hay que darse de hostias para ir del campo. Bueno, yo creo que es que hay que ser buena. Yo creo que hay mucha gente que es que no es buena y lo siento, y si alguien se ofende, pues que se joda. Abrirse a hostias, pero que también te digo, independientemente de eso, o que tengan más sueldos haciendo la misma profesión, o que tengan más ventajas, o que se les permita estar gordos, feos, barrigones y calvos en un programa de televisión, mientras que la chica que dice el C5 tiene que ser una tosmodel. Entonces... ¿Una tosmodel? ¿Cómo es una tosmodel? Pues así... Tosen muy bien. Tosen bien. Oye, pero ellos tampoco lo tienen fácil, ¿eh? A veces. No vamos a decir que... No, no, si yo, que yo no soy... Que dejen a los niños... Que yo me parece muy bien el tema hombre y que... Que dejen a los niños su parte femenina, que les dejen llorar, que les dejen quejarse, que les dejen... Y a lo mejor, si les dejaran eso... Gordi, pero es que igual que a nosotras se nos exigen otras cosas por la sociedad, pero es verdad que los hombres para mí tienen muchísimas más ventajas que las mujeres. Depende para qué cosas. Para la mayoría de las cosas yo creo que sí. Sí, para la mayoría sí. Yo creo que sí. De eso no te voy a negar, no te voy a decir que no. Sobre todo que... Bueno, ojalá, afortunadamente ya muchas mujeres mandan mucho. Cada vez más. Bueno, lo bonito es que las que manden abran las puertas, ¿sabes qué? Sí, también las hay. También hay compañeras, hay hijas de puta, pero igual que los tíos. Digo, hay un abanico muy amplio en la Villa del Señor. Personas, personas. Personas, sí. Y yo te iba a decir... Bueno, estamos hablando de ligar. De ligar, Y tú me estabas diciendo que era igual de complicado. No, yo te estaba diciendo que era peor. Que era peor con tías. Es que a veces me dan mucha pereza las chicas. ¿Por qué? ¿Porque complicamos mucho las cosas? Porque hablamos mucho a lo mejor. Es que ¿sabes qué pasa? Que como no soy bollera al 100%, a veces no me termino de ubicar. Digo, es que yo no, esto no. No. ¿Qué? No me voy a quejar porque estoy en un momento de mi vida que no me puedo quejar. Y ahí lo voy a dejar. Sí, estoy feliz. Eso es muy bonito. Pues sí. ¿Cómo me puedo quejar? Es que sería una hija de Satanás que me quejara. ¿Estás feliz? Estoy muy feliz. Es súper importante. Muy feliz. O sea, ¿se puede estar feliz solo? Te quiero decir, o sea, creo que lo importante es estar feliz solo, pero es verdad que cuando encuentras una persona que coño, te está dando cosas que te hacen también feliz, dices, hostia, qué bien. Y luego piensa y dice, pero ¿cómo he estado yo con estas gilipollas antes? ¿Sabes? O con estas gilipollas antes. Es un grado de aprendizaje, ¿no? Yo creo porque... Puede ser. Yo siempre he pensado y lo sigo pensando, que el último es el mejor o la última es la mejor. ¿Y cómo se le digo que es el último o la última? No lo sabes. El último es con la persona con la que estás. Y a lo mejor tú no sabes lo... Desde luego sabes lo que no quieres. Eso lo tengo clarísimo. Ay, esto no lo voy a... Esto no lo voy a soportar más. Nunca más voy a soportar esto. O nunca más voy a soportar que me digan lo que me tengo que poner o a ver qué vas a decir. No, no, eso es horrible. A ver qué vas a decir. Digo, perdón. Eso te decían. A ver qué vas a decir. A ver qué vas a decir. Yo que soy una persona espontánea. Uy, yo que no me caigo ni debajo del agua. Me muero, me mato. Antes de una cena o antes de llegar a algún sitio, a ver qué vas a decir. Mar, una pregunta. ¿Cuándo te diste tu cuenta que podías cantar ópera y tal? Pues yo es que lo odiaba de pequeña porque mi madre lo ponía mucho. Lo ponía tanto que ya se me salía por las orejas y lo detestaba porque cada vez que ponía la zarzuela o cada vez que ponía la ópera teníamos que callarnos, cosa que era muy difícil porque eran cuatro niñas y abría unos ojos así y mi madre como Dios y silbaba. Ya silbaba las zarzuelas y silbaba todo. Y entonces era un horror. Entonces de repente tanto oírlas... La mirada de madre asesina. Mi madre era muy de pelliquito. Se acercaba sigilosa y ya te cogía el bracito y que te calles. Así con los dientes cerrados pero que te calles. Sí, que te calles. Esa de la grandísima. Lo sabes, que me he llevado piercing antes de que existieran porque mi madre te agarraba así con esta uña que tenía. Y entonces... Te perforaba la oreja directamente. Me agarraba de aquí y ella muy sonriente, muy guapa con sus rabos pintados. Y muy de hostias también. Era muy de hostias. Sí, no. Mi madre no, la verdad. De hostias no. Un pelliquito sí. Yo nunca he sido violenta. De vez en cuando. Pero no, en serio. Nunca he sido violenta. Pero... Mi madre nunca ha sido de hostias. Me acuerdo una vez que se enfadó. Se enfadó de verdad. Yo tenía así con el anillo. No tenía anillo. Mi madre no le gustan los anillos. Mi madre llevaba la alianza que esto era... Ahora mi madre tiene las manos como doctor Tainé Rosales. O sea, mi madre tiene unas manos la pobre de tanto trabajar. Mi madre te mete una hostia y te deja sin cara. O sea, eso... Mi madre tiene unos dedos que si fuera bollera las tendría todas contentas. Te quiero decir, mi madre. Mi madre. No se ha sido... Esto va a ser un disparate. Mamá, hola. Nos hemos ido de la ópera y de la cantar que yo te decía que lo detestaba porque mi madre no paraba. No, no, pero tú te crees que no, pero yo estoy siguiendo una estructura. Sí, 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 sí. Vale. Lo estoy intentando. Lo estoy peleando. Lo estoy intentando porque yo me voy por el Cerro de Ubeda. Entonces yo, claro, un día me descubrí cantando canciones de las que yo odiaba tanto y digo, coño, pues las canto bien. Y entonces me empezó a gustar, a gustar, a gustar y un día iba a no sé dónde... Creo que iba a echarle la quiniela a mi padre o no sé qué. Y entonces, si te gusta cantar y te gusta no sé qué... Y entonces digo, madre mía, qué maravilla, ¿eh? Y llamé por teléfono. Y era una agrupación de zarzuela, de aficionados, entonces ahí me metí. Y ahí encontré, con 16 añitos, y ahí encontré mi espacio maravilloso. ¿Ese fue tu primer...? Sí. Y entonces yo ahí cosía... Entonces yo después llevé... Porque ellos hacían todos sus decorados y no sé qué, no sé cuánto, y lo hacían, pues... ¡Qué guay! De aquella manera. Entonces yo metí a Natalia y a Pepín, mis vecinas de arriba. ¡Qué fuerte! Lo metiste ahí a currar. Sí, sí, sí. Bueno, ellos encontraron... Pepín, de hecho, que se acababa de jubilar, cuando yo lo metí ahí, pues siempre me lo ha dicho su mujer, Pepín ya no está con nosotros y no está en este plano y su hija el otro día hablando con ella me decía, claro, es que tú a mi padre le diste como una... Le diste una ventana fresca porque, coño, yo sé hacer esto, me han jubilado, pero es que yo soy buenísima haciendo esto. ¡Qué grande, tía! Entonces se metió ahí y rejuveneció. ¿Tú te jubilarás? Nunca. Bueno, ayer hablaba con una amiga, con Petit Lorena, y le dije, digo, yo no soy de esas actrices que dicen, yo me quiero morir en el escenario. No. Yo quiero vivir la vida. A mí me encanta mi profesión, pero me encanta más la vida. Yo quiero ir a la playa, comerme una sardina y tomarme un vino con casera o lo que sea. Pero se puede compaginar, Maricón. Sí, pero yo no me quiero... Yo no quiero... Yo no creo que la profesión sea lo primero. La profesión es importantísima y es maravillosa. Pero mi vida, aparte de mi profesión, es que a mí mi vida me gusta mucho. Yo, sinceramente, es que no las puedo separar. Yo sí, yo sí. Yo no. Y es más, yo sí quiero morir encima del escenario. ¡Uy, qué horror! Sí, maravilloso. Te lo voy a recoger con una zarigüela. No, bueno, pero sería la gran actuación final. Te quiero decir, has visto el... Esto fue maravilloso. Un cómico hace un año... ¿Murió en el escenario? Mira, Maricón, en Inglaterra creo que fue. Pues el tío salió y el tío la estaba liando, ¿no? Haciendo el monólogo y de repente le dice a la gente, ¿os imagináis que ahora me da un infarto? Y haz así y como que se medio cae, ¿no? Pero yo sabía que le iba a dar un infarto. Pues mira, Maricón, se medio cae. Y claro, la gente, ja, 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 ja. A los dos minutos, ja, 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 ja. A los cuatro minutos, ja, ja, pero ya, ja, ja, pero no se mueve. A los seis minutos ya no había tanto ja, ja. A los siete sonó la ambulancia y a los diez estaba muerto, tío. Ay, Dios mío. Estaba muerto. A mí me parece... Pero yo creo que... De chapó por ese hombre, que no sé cómo se llama. Chapó por el... No, yo creo que es el mejor cómico del mundo porque yo creo que él sabía que le iba a estar en el infarto. Claro. Y dijo, pues esta va a ser, mire. Pues esta va a ser. Hostia puta. Hostia puta. Qué maravilla te hablo. Yo a mí me parece eso maravilloso. Sí, sí. Eso es una improvisación, tío. Es una improvisación que no le ha salido bien también. Es decir... No, no. Eso es improvisar. Eso es improvisar, pero... Y claro, tú empiezas a cantar estas canciones y yo, fíjate, que a mí me hace mucha gracia porque yo, por ejemplo, yo me vine aquí a estudiar teatro musical y yo me acuerdo que... No sé si tú te acordarás de ella, de... De... Joder, que se me ha ido, no me puedo creer. Se me está yendo. Se le está yendo a la escuela. Se me está yendo. Pero se te... Una profesora, una escuela, una... Porque yo no he estudiado teatro musical, yo no he estudiado ni teatro ni nada. Yo he estudiado encima del escenario. Bueno... María Beltrán. Ah, en el conservatorio, sí. María Beltrán. En mi carrera musical, en el conservatorio. ¿La conociste? No. Vale, pues María Beltrán era una profesora de canto argentina y yo recuerdo que la primera vez que ella me hizo la prueba para entrar en la escuela, claro, es que yo todo lo que canto lo aflamenco. Todo. Y tú cantabas La Bella y la Bestia en flamenco. La Bella y la Bestia nunca la llegué a cantar, pero es que es verdad, es que todo, es que creo que, de hecho, creo que todas las canciones se pueden aflamencar. Tengo esta teoría. Todo, todo, todo. Todo. Yo estoy segura. Y claro, maricón, o sea, esto era horroroso. ¿Y qué te decía ella? No, ella... Che, no, viste, es que... Se nota, ¿ah? Se nota el... La raíz. La raíz. No, vos tenés que cantar hacia atrás, hacia atrás. Bueno, es que conozco a María Beltrán que la conocí en su día. Es un besito, María, que ella está por ahí descansando. María es que era muy así. Era muy personal. No, pero a María le encantaba. Le encantaba yo. O sea, luego, es verdad que en inglés igual ya era un poco distinto. Es distinto. A ver... Pero es verdad que hasta una Dolly Parton te la puedo aflamencar. De hecho, me parece que no hay cosa más gitana que el country. Así te lo digo. Es que el country es muy flamenco. ¿Nunca lo has pensado? No. Pues sí, tía. Nunca jamás. Un Jolín, Jolín. Jolín, Jolín. Claro, o sea, eso es... Sí, nena. ¿Tú crees que tú todo lo puedes hacer en ópera también? Sí, claro. De hecho, muchas cosas se hacen. Lo que no sé si el flamenco se... Bueno, el flamenco, la forma de cantar de los flamencos, esos giros que hacen con la lírica, tiene mucho que ver. ¿Vale? Lo que pasa es que el flamenco lo gira desde aquí, desde la garganta, y la lírica lo gira arriba, en la cabeza. Si has estudiado canto, lo sabes. Sí, 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 lo sé. Y lo difícil es... A mí lo que más me gustaría sería, quiero dar clases de canto para desliricar, desliricalizar la voz. Vale. Si se puede entender así. O sea, me apetece mucho cantar abierto. Pero una vez que ya llevas toda la vida cantando arriba, la gente ya está que está haciendo... Bueno, pues la voz hace este giro. No. Entonces gira aquí. Entonces yo lo que quiero es cantar abierto. Mar, ¿me cantarías algo? Va a ser que no. ¿En serio? Pero maricón. Pero maricón, si te está... Estamos aquí... Claro, pero por eso... Pero vamos a terminar ya. Por eso me... ¿Ya vamos a terminar? Claro, maricón. Si es que yo tenía muchas preguntas que yo creo que te voy a tener que traer otro día. Yo no me voy aquí sin que me hagas todas las preguntas porque esto me parece que esto... Mira, esto ya ha terminado. Me parece súper pronto sacarme a mí de la cama para venir aquí. Podría estar yo por ahí emborrachándome. Drogándonos las dos. Drogándome no porque no soy de drogar. Yo tampoco, pero siempre digo drogar en plan coña. No, las drogas y las coñas no quiero. Que luego hay mucha gente joven con problemas mentales por culpa de la droga. Lo que pasa es que esto no lo saben muchos. ¿sabes qué pasa? Que como yo me cría en un barrio de Yonki y yo desde chiquita me somaba la ventana y veía a la gente pinchándose y la gente... Te va a cantar la pregunta de la película de ayer. ¿Ah, sí? Y, o sea, tengo familia. Te quiero decir que yo esto es un tema que lo he tocado muy fuerte. Siempre tiendo al humor con la droga. A ver qué vas a hacer, tío. Entonces, yo siempre uso el tema de vamos a drogar en plan coña. O sea, pero no que lo haga. Te quiero decir, sino de que lo diga en plan de mí esta que es drogadicta porque está fumando. Te quiero decir, siempre tengo esa coña yo. Sí, pero que se frivolice con respecto a las drogas y que se crea, por ejemplo, que los artistas no drogamos todo. Bueno, pues mire usted. Bueno, eso que alguien me lo enseña. Yo conozco a muchísima gente que jamás se ha drogado nada. No, yo, ¿eh? Yo no me drogo, ¿eh? No, y que se frivolice no me gusta, no me gusta. Cada uno que haga lo que quiera. Yo no soy nadie para decir lo que tiene que hacer nadie. Lo que pasa que, por ejemplo, a los que les tocó al principio, pues los pobres acabaron todos jodidos, perdidos, porque no sabían nada. Pero que hoy día, con todo lo que se sabe, que la gente siga cayendo para que unos hijos de Satanás vivan de puta madre, pues no lo entiendo. Ya. Mar, ¿me cantarías algo? En el lírico, una canción, yo te propongo. Pero que me vas a proponer. Un libre, libre soy, quiero ser, quiero ser libre de los chichos. Tú me lo podrías. Libre, libre, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Por cierto, quiero ser libre. ¡Olé! Por favor, por favor. Qué puta maravilla. Nena, la llamada. ¿Qué? La llamada, por cierto, mañana jueves, San Bernardo te iba a decir, Sol Bernardo. San Bernardo. San Bernardo. Porque San Bernardo como ladraría así. Apartiendo de que los perros grandes no suelen ladrar, porque yo sé hacer el perro chico. Los yosai, esto es un yosairo, un chico agua que tiene mi hermana. No, 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 yo me drogo con esto, con agua, con la vida, con el amor. Sol Bernarda. La madre Bernarda, no me quites galardones. Ah, yo que no lo sé. La hermana es una hermana y la madre Bernarda es la madre Bernarda. ¿Y cómo era la canción que se cantaba ahí? Yo soy muy fan de la llamada, la he visto 80 veces. Pero a mí no me has ido a ver. A ti no te he ido a ver, tía, ¿no? Ya te estás faltando. Pues sí, mira, voy a ir. Esta semana la tengo muy liada, la semana que viene. Esta semana es complicado. Sí, además estará lleno. Mañana estamos en El Lara, el sábado estamos en Segovia y como solamente podemos hacer una vez a la semana, estamos haciendo una vez a la semana por estas cosas del coronavirus y todo esto, pues hay que ir a organizarse con tiempo. Bueno, la llamada. Madre Bernarda. Madre Bernarda. ¿Cómo era lo que cantabas? Estoy alegre. Estoy alegre. Porque estás alegre. Estoy alegre. Dime por qué. Tan, tan, tan. Estoy alegre. Qué grande. Soy súper fan de la llamada. Además, yo que he ido a muchos campamentos mormones, me... Sí, yo nunca he estado con las monjas. Es que todo el mundo habla mal de las monjas, yo no conozco las monjas. Yo con las monjas no. Yo he ido a campamentos mormones. Ay, yo ni campamentos ni nada. Pues tía, era mucho peor que la llamada, ya te lo digo yo, porque además siempre la liaba yo. Siempre acababa yo castigada. Siempre todas las fiestas en mi cuarto. Sí, un besito a todas mis amigas mormones de Cádiz, que lo saben. Pero con los mormones, con los judíos. No, gordi, los mormones son los mormones, los judíos son los judíos. Con los mormones. Yo he sido mormona, bueno, de hecho, estoy bautizada mormona. Pero cuéntame un poco. Pues es que tenemos que acabar ya, maricón. Pero esto es un melón muy grande que abrir. ¿Qué? Te voy a decir una cosa, vas a volver. Voy a volver. En mi casa yo tengo allí a todo el mundo, ¿eh? Tengo la mano de Fátima, San Antonio, está el Buda en el medio, San Antonio a un lado, un dios indio que me regalaron, me parece que se llama Shiva, que tiene así muchos brazos, no sé qué. Y yo allí le pongo una vela. Me levanto y lo primero que hago es poner una vela, a todo el mundo digo gracias. Y decir un besito a todos, allí se lleva a todo el mundo de puta madre. Pues es que los mormones no creen en las imágenes. Pues los musulmanes tampoco. Entonces está... No, no, no. Acuérdate de la que se lió porque dibujaron abajo. Ya, no, no, no. No vamos a abrir ese melón aquí que quiero seguir vida. Hay que respetar a todo el mundo. Porque hay que respetar. La palabra de Tolerán yo no puedo con ella. Hay que respetar. Mira, te voy a decir una cosa. Discrepo mucho porque... Te voy a decir una cosa. Estás discrepando todo el rato. Estoy discrepando. Yo soy muy discrepa. Y te voy a explicar por qué. Yo me he criado mormona. Sí. En Jerez. ¿Me tienes que contar esto de los mormones? Yo te lo voy a contar. Otro día. Otro día me lo cuento. Te lo cuento, pero yo te explico. Yo me he criado mormona. Sí. En Jerez. Te quiero decir, toda la gente de mi alrededor eran católicos. Sí. ¿Vale? Mi mejor amiga, evangélica. Otra niña de la clase, testiga de Jehová. Cada uno que sea lo que le dé la gana. Pero claro, yo era en la calle. Ay, es que mormona es rara. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como no era católica, no bebía arco, no me drogaba, pues era rara, la vamos a putear. En los mormones era como es actriz, es puta. Mira, lo digo, lo siento. O sea, alguien se ofende. Tú sabes lo que es de un lado y de otro, palo por todos lados. Yo acabo de estar, coño. Yo te lo digo de verdad. Yo creo en Dios y paso mucho de todas las religiones. Aquí lo digo. Hombre, es que la religión es el cáncer de Dios. Y que respeto, que no sé qué. Mira, a que me respeten a mí como persona y a tomar por culo reto. Te lo digo porque es que este tema me enciende porque han sido muchos palos por todos lados. Entonces he acabado muy harta. Dios te quiere y tú a él. Entonces las dos creemos en el mismo Dios. Quiero decir que allí todo el mundo se lleva bien y en mi mensaje es le llames como lo llames, lo llames como lo llames es lo bonito que hay en ti. Qué bonito. Eso es Dios. Qué bonito. Lo bonito que hay en ti y lo bonito que hay en el mundo y lo bonito que proyectas y lo bonito que se te proyecta. Eso es para mí Dios. Por eso me da igual que se llame este que se llame allí donde están juntos y todos bien abiertos. Y ya está. Vale, Mar. Y para acabar con esta reflexión tan bonita. Yo también te lo puedo todo a... No sé cómo sería. Bueno, es que el árabe quiero decir la canción es árabe y el flamenquito, nena. Claro, nena. No que sean primos hermanos es que son gemelos y separados a la fe. Y fíjate que me pasa mucho porque es muy gracioso porque a veces cuando me trabo en el escenario y la gente se mea y eso me pasó. Mira, actúe en Montornés en Barcelona y había como 800 personas en la plaza, ¿vale? O sea, era una plaza enorme. Estábamos Eva Cabeza, Silvio Castro y yo y eran 800 personas. Y salgo a actuar y me trabo, maricón, delante de toda esa muchedumbre yo la andaluza se traba, ¿vale? Y empecé a... Claro. Bueno, es la gente llorando, tío. O sea, maravilloso. Y claro, ya llegó un momento que ya empezaron caras raras y ya tuve que decir a ver que no me vais a inmolar. ¿Sabes? ¡Oh! Dios mío, la palabra. Madre mía. Porque viva el puto humor negro y eso es lo que hay. Tú te vas al zoco y a ti ya nadie te quiere vender nada. No, que no, que no. Vamos, yo he actuado... Mira, mi primer bolo, maricón, fue en Marruecos. Oh, my God. En Tetuán. Y empezamos a obra de teatro musical, ¿vale? Donde yo hacía de madame de un prostíbulo. ¿Quién tuvo esa idea de llevar esa obra a Marruecos? Me lo explica alguien, por Dios. Alguien que te quería hundir la carrera. Bueno, pues yo fui de madame de prostíbulo con 20 años a Marruecos actúa. A Tetuán. Esos ojos en Marruecos. Estos ojitos que Dios me ha dado allí con este pelazo, ¿vale? Y un escote hasta aquí porque yo en aquella época estaba más gordita y también tenía más de aquí. Te apoyabas el café. No, no. Bueno, pero no tienes una idea de cómo estaban estas dos. Aquí arribita, ¿vale? Y yo allí bailando, cantando, liando la parda, ¿vale? Bueno, pues claro, como tú comprenderás, empezamos encima el musical con una boda católica. Mira, maricón, después de la primera... Mira, tía, viva la diputación de Cádiz que nos llevó. Te quiero decir, a mitad de obra la gente dijo o los matamos, nos levantamos y nos vamos. Y gracias a Dios se levantaron y se fueron. Ay, Dios mío. ¿Fue? Le llamamos la campaña de África. Te voy a decir una cosa. De las mejores experiencias de mi vida. Así te lo digo. Y bueno, tengo yo para contar de este viaje. Bueno. Madre mía, yo es que amo Marruecos. Qué maravilla. Yo también, ¿eh? Yo creo que he sido marroquí en otra vida. No hay nada más que verme el pelo rojo. Aunque hay muchas en el monte, en la montaña que son pelirrojas. Puede ser. Maricón, tú sabes que aquí tenemos una... Antes de irnos, tenemos la pregunta incómoda. ¿Sabes lo que es la pregunta incómoda? Pues su nombre lo describe. Efectivamente. Nosotras salimos a la calle y hacemos una pregunta muy incómoda. Entonces, como tú eres muy de dar el cante, hemos salido a la calle a preguntarle a la gente. Pero tú le haces una pregunta incómoda a la gente. Sí, ahí va Carolina. Ahora lo vas a ver. Y la pregunta incómoda de hoy es... ¿Qué piensas de las personas que dan el cante? Tú me dejaste de querer cuando me no lo esperaba. ¿Eres a las que cantan la ducha? Sí. Ay, nos cantarías algo así. ¿Cuándo más te quería? ¡Muy poquito! ¡Muy poquito! ¿Por qué? ¿Por qué dice? Se me fueron las ganas. ¡Hola, Eli! Porque aquí nos gusta torturar a las personas. ¿Es usted de los que cantan la ducha? Yo tampoco que no me ducho. ¿Tú conoces a alguien que del cante mucho? Bueno, pienso que necesito la atención. Es todo. ¿Conoces a alguien así? Ah, todos nosotros conocemos a alguien así, ¿no? Sí, seguro. Mándale un beso desde aquí. Pues, mi amor, este es para ti. Sabes bien que se llama no de ti. Antra tus peces en el mar a diario. ¿Es tan sencillo la vida? Vale, o sea, que conocéis a alguien, tenéis a alguien en la cabeza ahora mismo. Pero la historia ha dicho lo contrario. Sí, venga, sí. Sí. Vale, vale, pues mándale un saludo desde aquí. Hola, Carmen Rojas. Hola, Carmen. Eso. ¿Tienes a alguien en mente? Sí. Sí. Pues nada, mándale tu saludo o no desde aquí. Es para mi prima, Andrea, que viví un tiempo con ella y de verdad fue el tiempo más estresante de toda mi vida. Claro, Andrea, vamos a esforzarnos un poco más en la convivencia, ¿eh? Paco, nos cantarías algo. ¿Eh? Nos cantarías algo. No porque llueve. Por detrás. Qué mono. No porque llueve. Estaba... Pero te refieres a hacer el cante de cantar. No, era comedia, era comedia de... Claro, de tal. Que Mara Bascal ha sido un placer. Se me ha hecho súper corte. Y a mí también y de hecho es que hay gente ahí esperándome que me va a matar. Tenemos que acabar ya. Ah, pues nada, tenemos que acabar. Pero, ¿vas a volver? Sí, hombre, claro que sí. Volveré. Volverás. Y volver, 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 a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés y yo sé perder, yo sé perder. Vámonos. Quiero volver, volver, volver. ¿A dónde? ¿A dónde quieres tú volver? Azótanos de la garbana. ¡Hala! Pues muchas gracias. Y desde aquí os mandamos un beso y nos vemos en el siguiente podcast. Y acabamos el podcast con una canción cantada por Mara Bascal y la promo de La Llamada. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Embrace me my sweet Embrace One look at you My heart is tipsy in me You of you alone Bring on the tipsy in me I love all the many charms about you Above all I want my arms about you Don't be Don't be That baby Come to Mama Come to Mama Do My Sweet Embrace of all You Soy la Madre Bernarda Bienvenidos al Campamento de la Brújula Es lo que tenemos que hacer Ir al teatro Y luego enfrente Justo nos han puesto Un sex shop Que he estado yo hablando Ahí con unos muchachos Muy agradables Entonces lo mejor Es rezar Venir al teatro Y después se va Uno al sex shop Y se pasa La vida son dos días Hay que divertirse Hay que irse al teatro Y luego ya Sabéis que De seis en seis Más de seis No podéis Yo ahí lo dejo Gracias por escuchar El sótano de la Galván El sótano de la Galván